En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a dar lectura a unos versículos de la Palabra de Dios en esta tarde. En el libro de los Salmos, su número 112, Salmo 112 y los versículos que tenemos para leer son el 6 y 7. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El Espíritu Santo dirigió en esta ocasión al salmista para escribir. Esta Palabra está hablando directamente de la vida del Señor Jesús. Porque cada una de las profecías que se escribieron, lo que el Espíritu Santo dio, para que cada uno de los profetas hablara, testificara, se refiere especialmente al Señor Jesús. En este versículo 7 y 8 de este Salmo 112, dice, No tendrá temor de malas noticias, porque una mala noticia que llega al corazón, a la vida de alguien, le llega a causar temor, miedo, y en cuanto a Cristo, oiga hermano, dice que Él, su corazón estuvo firme, como aquí mismo dice, asegurado está su corazón. Porque el mundo en la actualidad se ha llenado de malas noticias. Si la gente oiga hermano, los creyentes también, a causa de que estamos en este mundo, Cualquier noticia puede llegar a nuestros oídos y puede turbar el corazón. Pero cuando hemos aprendido de Cristo en su Palabra, el ejemplo de Él, nos damos cuenta, oiga hermano, que estamos confiados en el Todopoderoso. El ejemplo más grande en la Palabra siempre va a ser el Señor. Para que el creyente sobre esta tierra, nos mantengamos con esa firmeza en el corazón, confiado en Dios. Esa confianza que el Señor nos ha dado, nos permite a nosotros mantenernos en pie, nos permite a nosotros estar confiados en Dios y no tener miedo. Porque el miedo es el causante, oiga, que en la actualidad, algunos creyentes se han quedado. El miedo en el corazón del hombre le llega a perder esa confianza en Dios. Por ejemplo, estaba pensando en el texto, ese versículo muy conocido del Evangelio según San Mateo 18.20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia del Señor en la vida de nosotros, los creyentes, llega a disipar cualquier miedo, cualquier noticia que pudiera llegar a nuestro corazón, nos hace estar confiados en Dios. Y cuando el creyente está confiado, tiene buen ánimo para seguir adelante. Cuando el creyente está confiado, está asegurado en Dios, tiene esa confianza para continuar en la obra, en el servicio a Dios. Deuteronomio, deuteronomio, consideremos en el capítulo treinta y uno. Porque es triste, oiga, hermano, escuchar de algunos creyentes que en este tiempo se han quedado. Las malas noticias, como dice la palabra, le vienen a robar al creyente el ánimo para continuar. Deuteronomio, capítulo treinta y uno. Y el versículo que vamos a leer es el seis. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estaba tratando de considerar en esta oportunidad cuando Dios viene a hablarle en esta oportunidad a este varón llamado Josué. Llegó el tiempo estipulado por Dios en el cual Moisés iba a llegar a encaminar al pueblo, oiga, hermano, porque Moisés no entró a la tierra prometida, no. Lamentablemente en la vida de este varón llamado Moisés le falló a Dios y Dios le dijo que no iba a llegar hasta la tierra prometida. Y ahora viene Dios, levanta a un sucesor llamado Josué. Pero como Dios es fiel, oiga, hermano, su fidelidad nunca ha cambiado. Dios es el mismo, como dice el escritor a los hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Como estuvo con Moisés, iba a estar con Josué. Como estuvo con el pueblo de Israel, está con la iglesia en la actualidad. Pero viene ahora Dios y le dice a Josué, esforzaos y cobrad ánimo y no tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Si Dios, oiga, hermano, va con nosotros, Dios nos guía sobre esta tierra, nos dirige, nos encamina por donde vamos a caminar. No debemos de tener miedo. Decía alguien, oiga, hermano, y me quedaba pensando en esto, que el miedo es un factor que el enemigo, el diablo, trata de inducir, no solamente en la gente incrédula, no. El creyente también pudiera ser que su corazón llegue a sentir miedo, pero esto no viene de parte de Dios. De Dios, oiga, hermano, siempre va a haber una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra que venga a levantar el ánimo del pueblo para continuar. Me quedaba pensando en esta semana, oiga, hermano, en la asamblea de Coatepeque se unieron todos los grupos ya para partir el pan este domingo que pasó. Normalmente, cuando hemos estado reunidos, partimos el pan 194 hasta 200 en la asamblea allá con nosotros. pero esta vez estaba contando, oiga, hermano, que hicieron falta como 70 hermanos que no llegaron. Yo no creo que estos 70 estén enfermos, estén imposibilitados para no poder asistir a la reunión, no. El miedo infunde en el corazón un temor, un miedo, oiga, hermano, que no le permite acercarse a Dios. Pero Dios le dijo a Josué en esta oportunidad, Jehová tu Dios es el que va contigo. No te va a dejar, no te va a desamparar, pero debes de continuar y de confiar exclusivamente en Dios. Porque a causa del miedo, oiga, hermano, el corazón, le decía, llega a desfallecer, a desanimarse, para no continuar. Segundo libro de las crónicas, en su capítulo 32. Pero de parte de Dios siempre vamos a tener palabras de aliento, palabras de fortaleza para recobrar ánimo. Especialmente en este tiempo, oiga, hermano, donde el mundo está paralizado, las actividades, cualquier actividad, pero Dios siempre va a tener una palabra para nuestro corazón. Segundo libro de las crónicas, en su capítulo 32. Y el versículo que vamos a leer, el versículo 7. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. El versículo 8. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey, en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esforzados y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, dice la Escritura, porque con nosotros, oiga, hermano, está Jehová, está nuestro Dios, para poder dirigirnos. Si Dios no estuviera con su pueblo, oiga, hermano, sería triste, sería lamentable, pero la presencia de Dios, le decía, llega a disipar todo mal. ¿La presencia de Dios permite al creyente estar asegurado, estar confiado en Dios? Esta vez el pueblo de Israel, sin duda, estaban en un tiempo de guerra, oiga, hermano, en un tiempo donde estaban siendo acechados, estaban librando una batalla contra el rey de Asiria, pero en esta oportunidad, viene Dios para darle una palabra de fortaleza al corazón del pueblo. Y le dice al pueblo de Israel, esforzados, no temáis, no tengan miedo, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para pelear nuestras batallas. Siempre he dicho esto, oiga, hermano, que el temor más grande de la vida del creyente debe de ser que nosotros nos alejemos de Dios. Si el creyente se aleja de Dios, si el creyente, oiga, hermano, decide quedarse o alejarse de Dios, es lamentable, porque entonces la presencia de Dios no está para guiarlo. Pero cuando nosotros estamos confiados, oiga, hermano, que el Señor va con nosotros, que Él nos dirige, que Él nos guía, que Él está para pelear nuestras batallas, nuestra confianza va a estar en Él. El corazón de Cristo, como leíamos en el Salmo 112, su corazón estuvo asegurado y confiado en Dios. Es cierto que las circunstancias en la vida del creyente va a venir a menguar en algunas oportunidades nuestro ánimo a causa de las vicisitudes en la vida, pero siempre va a haber una palabra de aliento para nuestro corazón, porque esto lo habló el Señor Jesucristo, Evangelio según San Mateo, capítulo que vamos a leer, perdón, es el Evangelio según Juan, capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14, vamos a leer, y el versículo que tenemos es el 27. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando el Señor Jesucristo estaba para irse al cielo, los discípulos, oiga, en esta oportunidad, pensaban que iban a quedar desamparados de parte del Señor, pero el Señor les dice a ellos, yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él los va a dirigir a toda verdad. Mi paz, le dice Él en esta oportunidad, os dejo, mi paz os doy, pero no la voy a dar como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Le decía, amado hermano, que el miedo en nuestra vida nos viene a medentar, a desanimar, para no continuar, pero la presencia de Cristo en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida, va a servir para dirigir, para guiar al pueblo, hasta el momento, oiga, en que Cristo venga por su iglesia. Ya este tiempo que estamos viviendo anuncia que Cristo viene y va a llevar a la iglesia, pero mientras estamos en esta tierra, la presencia del Señor será fundamental en nuestra vida, para animarnos, para fortalecernos hasta el final de nuestra carrera, o hasta que Cristo venga para llevar a su pueblo de este mundo, porque Él vendrá para llevarnos a nuestro verdadero lugar. Entretanto, oiga, hermano, el Señor nos permite la vida, la estancia sobre esta tierra. Debemos de esforzarnos y cobrar ánimo para continuar sirviéndole a Él sin ningún temor, sin miedo, a fin de agradarle a aquel que un día nos tomó por soldado para continuar las batallas, las guerras en esta tierra. Damos gracias a Dios por su palabra y Él la bendiga en cada corazón. Por su palabra y Él la bendiga